¿Eres de los que les cuesta hablar frente a la cámara porque quizás hablando te trabas o se te olvida lo que debes decir? Bueno, quédate en este video porque en el día de hoy te voy a enseñar a utilizar BigView, un software, una aplicación más bien de teleprompter para que leas mientras te grabas. El texto te va apareciendo en pantalla mientras miras fijamente a la cámara. Es espectacular porque nadie va a notar que estás leyendo. Entonces vamos a empezar de una vez con este video que está muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al sitio web desde el computador que se llama BigView.tv. Aquí nosotros vamos a ingresar y esta es la pantalla de inicio. No se preocupen que yo les voy a dejar el link en la descripción para que solamente tengan que hacer clic. Entonces aquí vamos a encontrar las características, consejos, soluciones, precios y el botón para iniciar sesión o registrarnos si de pronto no tenemos una cuenta. Recuerden también que si ustedes lo tienen en inglés lo pueden traducir teniendo instalada la extensión del traductor de Google para que así adicionalmente puedan tenerlo en español. Si es que de pronto se sienten algo incómodos o de pronto no se sienten tan seguros cuando lo tienen en inglés. Yo lo voy a traducir solo por ese tutorial. Entonces ahora si yo le doy en precios vamos a conocer cuáles son las tarifas de este software o de esta aplicación web porque no hay que instalar nada sino que desde la web puedes ingresar y también desde el celular con la aplicación de BigView. Nosotros vamos a poder tener la facturación anual o la facturación mensual y hay tres tipos de planes. Este es el básico que cuesta 89.99 al año y desde aquí vas a tener la posibilidad de eliminar la marca de agua, vas a tener el teleprompter en tu celular, vas a poder colocar los subtítulos automáticos que esto va súper bien para que las personas puedan leer el texto mientras lo estás diciendo. Esto es genial, a mí me encanta, vas a tener videos de hasta 9 minutos de duración, dos dispositivos, en fin, vas a poder cambiar la pantalla verde también si tienes un fondo verde para poner quizás el fondo que tú quieras de estudio de grabación, lo que tú quieras, logo, música, outro, de todo. Esto es para la versión Pro. Ahora bien, si accedes a uno de los planes anuales que te ofrece BigView y utilizando el código promocional que te voy a dejar en la descripción, vas a obtener un descuento de 20 dólares, pero ojo que esto solamente aplica para la suscripción anual. Entonces, si te interesa, aprovecha lo que está súper bien. Ahora, si le damos clic en iniciar sesión o en registrarnos, vamos a poder ingresar ya sea con una cuenta de Apple, con una cuenta de Google o con una cuenta de Facebook, pero también si quieres ingresar con tu correo electrónico y tu contraseña, lo vas a poder hacer también sin ningún problema. Aquí te cuento todas estas opciones para que escojas la que más te sirva. Ahora ya estamos en mi pantalla de inicio de BigView. Aquí vamos a ver los proyectos. Aquí están todos los proyectos que yo he realizado. Aquí hay algunos de Puzzle, de BigView. Aquí hay varios, varios más. Aquí están las páginas que funcionan básicamente para utilizar llamadas de acción, páginas de destino para compartir. La siguiente opción es la de marca, que básicamente funciona para colocar los colores de marca, el logotipo de tu marca o si tienes fuentes de tu marca, puedes subirlas también. Aquí puedes utilizar una fuente primaria, una fuente secundaria, un color primario, otro color secundario y así sucesivamente puedes subir tus logos. Y pues también vas a tener temas de video ya predeterminados que cuando colocas los subtítulos lo vas a anotar y se va a ver muy bien porque va a estar todo acorde a tu estilo, a lo que ya llevas manejando en tu estilo visual. Siguiendo vamos a encontrar la mediateca o una carpeta para los medios y aquí se van a almacenar todos esos elementos gráficos que hemos subido. Por ejemplo, para la pantalla verde yo siempre lo reemplazo con este fondo que es el característico de mis videos y también he subido este logo. Además puedo subir más imágenes desde ese botón, entonces podría subir más si así lo quiero. Desde la parte de arriba podemos potenciar para aumentar el nivel, o sea, para poder contratar una mejor versión. Pues ya ustedes saben que eso es de pago. Acá en la parte de arriba en el botoncito verde para colaborar con miembros. Y bueno, si le damos a nuestra foto de perfil también vamos a poder encontrar las características de nuestra cuenta y por supuesto también cerrar sesión. Bueno, pero como todo esto es mejor en la práctica, entonces inmediatamente vamos a hacer nuestro primer proyecto. Aquí ya yo tengo varios creados, entonces vamos a hacer uno nuevo. Desde proyectos, desde aquí vamos a darle clic en el botón azul que se encuentra en la derecha que dice crear. Y aquí le voy a dar en texto. Entonces me va a aparecer ese entorno gráfico donde le voy a colocar un título a mi proyecto. Yo tengo que hacer un video para BigView, entonces voy a colocar y ahora vamos a colocar aquí el guión. El guión lo podemos escribir, pero si ya lo tenemos quizás en Word o en los documentos de Google, lo podemos copiar y pegar. Eso es lo que justo voy a hacer en este momento. Entonces ahora le voy a dar clic derecho pegar o control V y aquí ha quedado el texto. Y ahora le voy a dar en guardar guión justo en la parte inferior. Ahora ya ha quedado guardado mi borrador, es decir que como todavía no lo he grabado, ha quedado justo así. Listo, se actualiza. Y ahora lo que voy a hacer es enviarlo a la aplicación en mi celular para poder empezar a grabar con mi celular. Entonces voy a darle clic acá en el botón azul que está en la derecha, que vean que dice enviar a la aplicación. Él se va a enviar y ya queda aquí enviado a la aplicación. Bueno, entonces ya ahora mismo estoy en mi celular. Aquí lo pueden ver y voy a buscar la aplicación BigView que ya la tengo instalada. Entonces justo aquí ya yo he iniciado sesión también en la cuenta y justo aquí en los cuatro puntitos he encontrado lo que acabé de crear hace dos minutos. Vean que aquí dice hace dos minutos con el título Workshop. Entonces lo debo grabar. Yo lo abro y aquí aparece todo el texto. Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar mi cámara y voy a darle en grabar para que ustedes observen cómo queda. Entonces cuando yo le dé clic en ese botón que tiene la cámara, me va a aparecer el entorno donde ya se va a mostrar todo lo que voy a grabar. Entonces justo en esta área voy a poder ubicar el texto, dónde quiero que se vea, la fuente, si quiero más grande o más pequeña la fuente, la velocidad. Entonces aquí serían 170 palabras por minuto. Ya ustedes deben probar o ensayar si esa velocidad está bien para ustedes. También si quieren que muestre un recuadro. Y bueno, la exposición es para la luz, para que ustedes puedan mirar cómo queda la iluminación. Porque para que el texto se vea debe haber un contraste. Entonces si ustedes quieren ver cómo está viéndose esa exposición, nada más es que le den ahí. Vean que también hay una barrita que me mide y me controla el nivel de voz. Aquí cuando se dispara muy rojo es porque está muy alto. Entonces eso también es un indicio de qué tan alto está quedando el sonido. Y bueno, ya justo acá abajo vamos a encontrar cuántos minutos llevamos. Y bueno, vamos a empezar y vamos a darle en el botón rojo para empezar a grabar. Y ustedes vean cómo lo hago yo. Cinco. Hola, mi nombre es Diana Padilla. Soy profe y creadora de contenido educativo en internet. En mis canales de YouTube. Soy Diana Padilla y Diana Padilla comparte. Entre otras herramientas más que necesitas conocer y aplicar ya mismo para hacer contenido súper atractivo y de valor. Listo, entonces ya lo grabé. Entonces si quiero repetirlo, lo puedo repetir. Si quiero corregir algo en el guión o en el título, lo puedo hacer. Si quiero recortar, si quiero compartir, si lo quiero subir, si lo quiero borrar. Lo que yo quiera ya lo puedo hacer desde aquí. Ya si yo le doy en una nueva toma, entonces vuelve a suceder exactamente lo mismo. Si quiero ajusto la velocidad para que vaya un poquito más rápido o más despacio, dependiendo de lo que yo quiera. Bueno, ustedes me dirán si es obligatorio hacerlo todo desde el celular y no es necesario. Está la opción. Si quieres, también lo puedes hacer desde el computador. Si te queda fácil hacerlo desde el computador. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Project, nos metemos en el proyecto que acabamos de crear y luego vamos a abrir el teleprompter en el computador y va a ser exactamente lo mismo. Se abre una ventana emergente. Le vamos a dar permisos a BigView de acceder a nuestro micrófono. Le damos permitir y la cámara también. Entonces le damos permiso para acceder a la cámara. Y desde aquí nosotros vamos a poder leer también el teleprompter para que podamos grabar nosotros mismos desde el computador. Y estando desde BigView en el celular, yo voy a poder revisar lo que grabé hace un rato. Entonces justo aquí ustedes pueden observar a qué horas y cuánto demoró. Entonces esto duró un minuto doce. Si yo quiero editarlo, lo puedo recortar también. Entonces lo puedo revisar pulsando sobre el clip y dándole al play. Hola, mi nombre es Diana Padilla. Soy profe y creadora de contenido educativo en internet. En mis canales de YouTube soy... Ahora, justo aquí, si yo quiero, lo puedo subir. O sea, subirlo a la nube para que quede también en el computador y se pueda compartir. Porque para mí sí es más fácil poder editar los subtítulos y esas cosas en el computador. Por lo que tengo una pantalla más grande. En realidad a mí me gusta trabajar de las dos maneras. Aunque es algo opcional porque realmente también puedes hacer muchas cosas desde el celular. Aquí tendríamos que esperar un par de minutos para luego colocar los subtítulos, cambiar la pantalla verde, entre otras cosas más. Y desde aquí, desde el celular, como ya les había dicho, desde aquí también podemos cambiar, recortar, colocar los subtítulos. Dándole justo aquí en la cuarta opción, vamos a darle donde está la brochita. Aquí nos pregunta si queremos estilo con subtítulos o sin subtítulos. Vamos a colocarlo con subtítulos. Y aquí debemos escoger en qué idioma están esos subtítulos como están en español. Yo selecciono ese idioma y le doy ok. Entonces ya sabemos que lo podemos utilizar en otro idioma si así lo queremos. Esperamos aquí si lo queremos en vertical, en horizontal o en cuadrado. Ya eso depende de lo que ustedes quieran. Si yo lo quiero en cuadrado tendría que ajustar mi carita y recortarlo. Entonces ya aquí yo le doy crop. Y luego ya entonces le doy el formato si quiero agregar el logo. Si quiero ponerle música, desde aquí mismo lo puedo hacer. También voy a poder colocar un outro o un intro. Y por último, cese los subtítulos. Entonces ahí se colocaron los subtítulos automáticamente. Entonces ahí ya yo puedo bajar para poder mirar en qué segundos, en qué fragmentos se ven los subtítulos que yo he agregado. Y ya luego cuando he terminado le doy aquí donde dice hacer un video. Esto es para que se guarde esta configuración que yo he elegido. Le doy entonces en hacer un video. Y él debe procesarse. O sea, nuevamente empieza a guardar y empieza a generarse toda esa información. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo puedas poner en práctica. Y que instales el teleprompter BigView para que puedas utilizarlo desde la versión gratuita. Está súper bien, pero recuerda que tiene algunas limitaciones. Como por ejemplo la marca de agua y que no te deja personalizar algunas cosas que están súper chéveres. Adicionalmente recuerda que para acceder al descuento de 20 dólares debes ingresar por el código que te dejo abajo en la descripción. Que te lo voy a colocar como link promocional o enlace promocional para que puedas obtenerlo. También déjame en los comentarios qué tal te pareció este video para seguir haciendo más. Porque me encanta, definitivamente súper chévere. Y bueno, no siendo más, me despido. Recuerda que podemos seguir interactuando y compartiendo más información de valor a través de mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Y si gustas apoyarme y llegaste hasta el final, dame un like y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hola, mi nombre es Diana Padilla. Soy profe y creadora de contenido educativo en Internet en mis canales en YouTube. Soy Diana Padilla y Diana Padilla comparte. En ese video quiero invitarte al workshop titulado Cómo crear contenido educativo en Internet. Evento en vivo que realizaré en colaboración con BigView para enseñar. ¡Suscríbete al canal!